Ah, quizás te deje ver el futuro de lo que hacen los peces. Sí, pero ¿qué hacemos con esta poción del futuro? Uno de nosotros tiene que beberla, Flexi. Y yo digo que tú lo hagas, Flexi. Debería beberla ahora. Tú bébetela, la abrí yo. Miren esto. Chicos, dejen un like y escriban poción en los comentarios. P-O-C-I-O-N, chicos. Aquí dice otra vez poción. Bueno, ahora voy a hacer la poción del futuro. El malvado azul está bebiendo, ¿estás seguro? Flexi, tómalo. Toma, 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 toma. Ah, ¿pasa algo, chicos? ¿Pasa algo? Flexi, estás normal. Espera, espera, espera. No pasa nada, ¿eh? Creo que esto ha sido una broma. Sigue bebiendo, amigos. Asegúrense de dejar un buen like. Flexi va a acabar todo esto de un trago. Quizás pase algo si llegamos a 2.000 likes. Vean el video hasta el final. Wow, Flexi, lo estás acabando completamente. ¿Qué está pasando aquí? Flexi, cálmate. Completamente vacío. Uh, 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 Flexi. Oh, Dios mío, mira, Flexi. Estás completamente azul, Flexi. ¿Qué te pasa? Los peces. Los peces completos. Los peces están saliendo del agua. ¿Eh? ¿Qué está diciendo? ¡Oh, no! Los peces están saliendo a tierra. Dios mío, creo que los peces están nadando en la calle. ¡En la calle! Ay, ¿cómo que los peces están en la calle? O sea, en tierra firme. Dios mío, ¿van hacia el cine? ¿Los peces van hacia el cine? Flexi, man, ¿qué estás diciendo? Despierta, Flexi, despierta. ¿Qué sucede aquí? Dios mío, están entrando al cine. Están nadando hacia el cine. Están nadando hacia el cine. Dios mío, ¿a dónde vas, Flexi, man? ¿Qué está pasando aquí, Flexi, man? Están nadando. Están nadando. ¡Eh! Están nadando hacia el cine. Dios mío, mira eso. Flexi se está convirtiendo en hombre pez. Flexi, ven aquí. Tenemos que ver qué está pasando contigo. ¡Flexi, hombre! ¿Qué está pasando aquí, hombre? Veo lo que ven los peces. Amigos, ¿qué pasa? Al menos ya no estás azul. Eso es algo bueno. Flexi, tenemos que hacer algo ya. Tenemos que lanzar el dron de inmediato. Dijiste que estaban en tierra. Vigilaremos a los peces en tierra. Gente, todos los peces monstruos han llegado a tierra por la lluvia. Nos están atacando. ¿Sabes qué, hombre? Vamos a traer el dron ahora mismo con todos ustedes. Gente, aquí está el dron. Debemos lanzarlo inmediatamente para no perder de vista los peces. ¿Estás listo, Flexi? Y allá vamos. Volamos ahora directamente al lago. Pero primero miramos en tierra para ver si hay algún monstruo. El camaro o Blue. ¿Eh? Sí, claro, en tierra. Porque lo he visto. Todos han llegado a tierra. Lo están viendo. A la izquierda está el lago. Y ahora vuelo aquí en tierra, Flexi. Pero no veo a nadie. No veo ni Krakens, Julia Bestia, ni Zita, el camaro o Blue. Creo que eso es todo. Eso te lo imaginaste, Flexi. Yo bebí esa bebida. Y entonces tuve la visión. Y pude ver que son los peces. Y salieron del lago y volaron hacia los peces. Vale, yo lo vi. Y ustedes también lo vieron. Estabas azul, ¿verdad, Flexi? Pero estoy aquí en tierra y no veo a nadie. Oye, ¿ves a alguien? Sí, vale. Todavía no veo a nadie, pero de verdad lo vi. Mira, mira, ¿qué es eso? Espera, espera, espera. Ah, vale, vale, Flexi. Podrían haber salido del agua aquí. Claro, aquí mismo salieron del lago y llegaron a tierra. Bien, si realmente salieron aquí, Flexi. Sigamos este camino, amigos. Vamos, confío en ti, Flexi. Dejen un buen like por Flexi. Chicos, denle like. Me volví azul y ahora estoy azul. Pueden creerme. Vi todo. Pude ver lo que ven esos peces monstruosos. Todavía no puedo imaginar cómo el gran maya puede sobrevivir en tierra. O cómo camina o nada por la calle. Pero vamos a explorar todos juntos, amigos. Sí, imaginarlo es otra cosa. Pero lo vi. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No lo sé tampoco. Bien, me fui al lago. Y en el lago no había nada. En tierra tampoco había nada, Flexi, pero... Claro que no hay nadie más en el lago. ¿Sabes por qué? Porque todos salieron del lago. Vale. Bien, sigo las vías del tren. Quizás se fueron en el tren, Flexi. Exacto, claro. Porque quieren... Espera, espera. Ah, claro. Van al cine. Van al cine. Sí, eso fue mi visión. Viste también en tu visión si subieron al tren o algo así o no. Espera, creo que pronto viene un tren. ¿Cómo que viene un tren? Sí, por las vías donde estás volando ahora. ¡Ah! Había un tren. ¡Oh, uno amarillo! ¡Uno amarillo! ¡Dios mío! Tienes razón. Espera, ahora te creo de verdad, Flexi. Denle un buen like. ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Lo vieron? No había tren. Flexi dijo que había uno y ahora viene. Solo sé una cosa. No voy a volver a beber nada más. ¡Ah! ¡Encontrado! Estaba hecho con agua del lago. Estaba en la orilla, Flexi, pero... ¡Ah! ¡Delicioso! Espera, ¿quieres decir que están en el tren yendo al cine en este momento? Sí, exacto. Lo vi. No compraron boleto, pero se subieron al tren. Y ellos... ¿Quieren tomar este tren para ir al cine? Espera un momento. ¿Me estás diciendo que todos estos monstruos viajan sin boleto? Sí, no han comprado ningún ticket. Tampoco creo que sepan cómo funciona. Pero están en el tren y van hacia el cine. Vamos a ver si alguno de estos monstruos marinos, el Gramaya, Blue Kraken o cualquiera, se baja aquí. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Chao! Parece que no. Tal vez sea Julia Beast, pero todos se han reunido y quieren ir al cine. Vale, ¿sabes qué? Sigamos a este tren y veamos a dónde va. ¿Cuál cine? Sí, probablemente. Yo tampoco sé a dónde van, pero solo quieren ir al cine. De eso se trataba. Por eso dejaron el lago. Gente, ahora suscríbanse a este canal. Vamos a volar juntos al cine. ¡Flexi dijo que van al cine! Aún no puedo imaginármelo. Y si ahora todos escriben en los comentarios cine, entonces abajo. C-I-N-E. Y estamos en el cine, Flexi. Y aquí no está ni el Camayo ni Blue. Mira el cartel. ¿Lo ven, chicos? Es cierto. Había un monstruo marino allí. Estaba Blue y el Camayo. ¿Quién más está allí? Me acerco volando. Espera, espera. Kraken. Kraken está allí. Vale, impresionante. Tienes razón. Hay un cartel en el cine. Monstruo marino, la película. No, tal vez lo viste. Mira, aquí también está Blue, la película. Dios mío, cada uno tiene su propia película. El Camayo, Kraken. Ok, Flexi, quizás lo imaginaste. Guau, ¿qué pasa? Tienes razón. ¿Y dónde están? En tierra. Espera. Y quieren ir al cine. Tenías toda la razón, Flexi. Pensé que lo imaginaste. Imaginado. Lo vi. Chicos, lo están viendo ahora. Están nadando en tierra en su propio río o cuerpo de agua. Quieren ir al cine. Para el supereprila. Tienes razón. Mira eso. Y lo están comisiendo. Sí. Estamos viendo en sentido contrario. Sí. Están nadando en el lado equivocado. Chicos, qué video tan increíble. No puedo creer que estemos viendo esto en vivo con el dron. Yo tampoco lo hubiera dicho nunca. No me digas que ahora están tratando de aparcar. O se alegran de estar tan cerca del cine. ¿Tú crees? Todos están felices. Todos se mueven y están felices. ¡Yupi! Estamos casi en el cine. Cine, cine. Qué increíble, chicos. El cámara. Blue, Kraken. ¿Qué hay allá atrás? Un Kraken de tres cabezas. Kraken con tres cabezas. ¿Qué? Una serpiente marina con tres cabezas. Chicos, lo vieron. Están realmente de camino al cine y quieren ver su película. No lo puedo creer. Se los dije. Están subiendo por la cascada. Nadan hacia el techo del cine. ¿Hacia el techo del cine? ¿Han visto algo así antes? Sube nadando hasta el techo del cine. ¿Cómo va eso en contra de la gravedad? ¿Ellos nadan hacia arriba o qué? Están en el techo. Espera, espera. Están emocionados. ¡Ahhh! ¿Están celebrando una fiesta en la piscina o qué? Están celebrando una fiesta en la piscina en la azotea del cine. Un pequeño aperitivo antes y luego van al programa nocturno. ¿O cómo? ¡Yeah! ¿Y por qué tiene un cine en la piscina en la azotea? ¡Oh, Dios mío! Así es como hay que pensar. El de Camayer también está ahí. Todo en la piscina Alep. ¡Oh, Dios mío! Todo bien. ¿Paz? ¿Qué pasa? Pero ahora todos están en el cine. ¡Aún no en el cine! Es uno de nuestros videos más locos. Hay que admitirlo. Sí, yo tampoco sabía que todos los peces podían ver y mirar. El Camara tiene perras. No, se están besuqueando. Es como viajar en tren por la calle. No, todos se están besuqueando. ¿Qué pasa aquí? Sí, están todos contentos. Todos quieren verse en sus películas. Mira, ahora el tiburón y el Camara. Y cuando ese pez de tres cabezas mira y dice... ¿Solo eso? ¡No, hombre, cabeza! ¡Que no se desvaya! ¡O sea! ¡Vení a los peces! ¡No fue eso! ¡Aaah! ¡Cuidado, hombre! No vueles tan cerca. Nos atacará. Creo que quiere que la dejemos en paz. Claro, están celebrando sus fiestas. Mira, están bajando. ¿Ahora se van? ¿Por qué? Porque vieron tu dron. ¡Tu dron! ¡El mío! ¡Nuestro dron, amigos! ¡El dron de Kevin y Flexi! ¿Qué pasa ahora? Espera, acabamos de estrellarlo en la fiesta de la piscina. Y ahora están nadando. ¡Aaah! Quizás estén buscando la entrada. ¡Aaah! ¿Tú crees? ¿Del cine? ¡Aaah! Tienes razón. Chicos, ya lo veis. Van nadando uno detrás de otro como patitos. Están buscando la entrada del cine para poder entrar también ellos. ¡Ese encanta relajarse! ¡Aaah! Creo que quieren comprar palomitas, ¿o qué? ¡Esto es cine! ¡Sí! Están desesperados por ver esa película. La de los monstruos marinos. Tienes toda la razón, amigo. Nadando por la esquina y luego recto. Probablemente vayan hacia la entrada, ¿no? Ahora sí que están nadando hacia la entrada del cine. Chicos, dejad un like y comentad con la palabra cine. ¿Qué tan loco es esto, chicos? Pero espera, espera. No pueden entrar. Están parados. Están parados. Están frente a la puerta cerrada, ¿no? Están comiendo porque no pueden entrar. Todos los espectadores. Todos los empleados. No estoy seguro. ¡Neshu! Viejo, ¿esos son alcohólicos? Están. ¡Meshu! Están fuera. ¡Aaah! ¿También querían ver la película? ¡Claro que sí, Blitz! Pero el problema es que no pueden entrar al cine. Yo tampoco los dejaría entrar al cine. ¿Dejarías a Monstruos Marinos entrar al cine? Pero es su propia película. Mira, ya no están de buen humor. Ahora están muy agresivos. Piensa, si nuestra película estuviera en el cine, también querríamos ir. Sí, tienes razón. Pero ahora están subiendo de nuevo al techo. ¿Qué hacen? Sí, no pueden entrar. ¿Crees que quieren entrar al cine desde arriba? Quizás buscan una entrada en el techo. Por la alcantarilla de arriba. ¡Exacto! Quizás buscan una entrada en el techo para poder entrar al cine. Gente, volamos hacia arriba. Ahí están. Tienes razón. ¡Adiós! No, están boicoteando el cine. ¡Dios mío, ni buscan! Están protestando. Están haciendo huelga de hambre. Sí, ¿irías al cine si esos Monstruos Marinos están en el techo? No, pero definitivamente subiría al techo para hacerme notar. Para que sepan que no puedo entrar a la película. Sí, yo también haría lo mismo. Pero ahora todos están relajados en el techo. Y probablemente se quejan. Probablemente gritan desde arriba y dicen, oye, no vayan al cine, no entren ahí. Sí, ellos también. ¡Au! También ellos todos saltaron del techo de vuelta. Espera, están nadando de regreso. ¡Tienes razón! Saltaron del techo a este río. Y ahora están nadando de regreso. Sí. Entonces, ¿vas a devolver la voz al lago? No. ¡Sí, que promesión! ¡No hice difícil de preguntar! ¡No! ¡Sí! ¡No podían ir al cine! ¿Por qué querrían quedarse allí más tiempo? ¡Qué fuerte es eso! Tuvieron una excursión de todo el día. Y luego los rechazaron. Y ahora tienen que volver todo el camino. ¿Viste esa escena en la que estaban tan emocionados de ir al cine? Y no los dejaron entrar. Tienes razón. Claramente retrocedieron. Gente, ¿cómo de fuerte es esto? Ahora están súper ofendidos. Sí, realmente creo que es un poco triste que no hayan ido al cine a ver su propia película. Ahora están de vuelta en el lago. Deben aparecer en cualquier momento, ¿no? Sí. Sí, claro, ya han vuelto. Chicos, denle un like. ¡Qué locura es esta! Quizás se les olvidaron las entradas del cine. Claro, eso también puede ser. Aquí están las entradas del cine. Flotando en el agua. Incluso para tu propia película tienes que comprar entradas. Claro. Y tal vez las dejaron allí. Ahora van de vuelta. Recogen las entradas del cine. Y luego vuelven nadando. Eso puede ser. Pero vieron. Estaban nuevamente de espaldas. ¡De vuelta al lago! Ahora tienen que dejar un gran like y suscribirse al canal gratis. Porque solo aquí en Cayman y Flexi van a ver esto. ¡No se lo pierdan! Porque ni nosotros sabemos qué más puede pasar. Aquí pasan cosas locas. ¿Los ves de alguna manera? No, no están, gente. Los acabamos de perder de vista mientras mirábamos a la cámara. Ellos se fueron de vuelta al lago. Acabamos de... ¿Ya estaban allí o no? No lo sé. Volvieron exactamente por el mismo camino por el que vinieron. Eso significa... De vuelta al lago. Ambos miraron a la cámara y no a la pantalla. Ahora no sabemos si ya los vimos. Quizás ustedes los vieron. ¿O se están escondiendo ahora? ¿Bajo el agua? Claro, por supuesto. Bajo el agua no podemos verlos. Pero puede ser que se estén escondiendo bajo el agua. Sí, pero de ninguna manera nos vamos a ir. Porque las entradas del cine tienen que recogerlas si quieren ir al cine. Por eso estamos... Mira, hay varias entradas de cine flotando en el agua. Ah, es cierto. ¡Ah! ¡Allí están! ¡Dios mío! Ahí están todos. Gente, como dije, quieren recoger las entradas del cine. ¿Lo ves? ¡Hace burbujas! ¡Hace burbujas! ¡Hace burbujas! En fin, esa serpiente marina de tres cabezas. ¡No la conozco! ¿Cómo se llama? Tiene nombre. Serpiente marina de tres cabezas. Mejor llamémosla Flexi, ¿vale? No, no lo haría. Intentaría no estrellarme con un árbol. Tienes razón, chicos. Porque si el dron se estrella en el agua, desaparece. No entran aquí. Seguro que no me meto en el lago con todos esos monstruos. ¡Claro que no! Este lago es absolutamente peligroso. Gente, chicos, aunque parecían amables, no están aquí. Esos son realmente malos. Siguen siendo peces monstruosos del mar. ¡Exacto! Por eso, chicos, chicos, eso no parece hacerse. El video va hasta el final. ¡Hasta el final! Y dejen un like. No se les olvide darle like. Mira, hay algo que hay que decir. ¡Esta agua! La superficie del agua es tan tranquila y lisa. ¡No se puede imaginar que haya monstruos marinos ahí! ¡En serio, hombre! Y además, en la superficie del agua nadan patos tan tranquilos como si no existieran esos monstruos marinos debajo del agua. ¿Y cómo es que los patos no saben de esos peces enormes? ¡Parece que no, hombre! ¡Yo tampoco sé! Chicos, dejen un like. ¡Pobres patos, hombre! Cuando la sangre hierve o elk corre por el campo, los patos se van. ¡Yo también lo creo! Así que seguiremos atentos. Seguiremos mirando. Deben estar aquí cerca, ¿verdad? No pueden estar muy lejos, chicos. Los patos deben nadar lejos. ¡Sí! Si ustedes saben qué fue eso, chicos, por favor, díganos. Queremos saberlo en serio. Y dejen un like. Pero lo bueno es que encontramos sangre al principio. Y ya saben, sangre y elk corriendo por el campo siempre van juntos. Pelean juntos, nadan juntos, todo. Y estoy sobrevolando todo el lago. 360 grados. Lo saben, chicos. Quizás veamos algo. Quizás tengamos suerte. Quizás tengamos suerte. Y él corriendo por el campo esté ahí también. Entonces podemos atraparlo de inmediato y finalmente operarlo. Estoy tan emocionado, chicos. Ya nos vemos como doctores. Doctor Camming, Doctor Flexi, chicos. Exactamente. Por eso están viendo esto. Estamos al 100% concentrados, Flexi. Nos enfocamos, chicos. Vamos a encontrar a el gramaja. Ya encontramos sangre. Solo falta el gramaja. Exactamente. Quizás también veamos a Kraken o Seiter. Es posible. Y ven, el lago no es enorme. Así que debe estar en algún lugar. Hay dos postes. ¿Los ven? Izquierda y derecha. Eso es correcto. Dos. Acabamos de ver uno. Uno para la sangre. Uno para el gramaja. Sí, chicos. Quizás encontremos el gramaja a la primera. Sería increíble, chicos. Si encontremos el gramaja, lo cogeremos. Entonces salimos con nuestra canasta, nos tambullimos y luego esperamos poder sacar a el gramaja. Sí, estoy tan emocionado. Realmente quiero... ¡Wow, no! ¡Blupp! De nuevo, Blup. Ese es Blup. Ese es Blup en el cemento. Voy detrás de él, hombre. Vuelo directo otra vez, pero se ha sumergido. Tal vez nos lleve a el gramaja. Se ha sumergido, hombre. Dobla a la derecha. Lo vimos todos, pero el lago es tan pequeño y viste lo grande que es Blup. La pregunta es, ¿hay siquiera espacio para el gramaja? Tienes razón. ¿Y si el gramaja está en otro lago? Sí, y no aquí, porque ya está Blup y ya no hay espacio para otro pez de lago, tiburón, pez, monstruo. Eso significa que aún tenemos otros lagos cerca y podemos sobrevolarlos ahora. ¿Qué te parece? Tenemos un dron, tenemos una batería llena. Estamos motivados. Los tenemos a ustedes y tenemos muchos, muchos likes de ustedes. Y nuestro objetivo es atrapar a el gramaja. Y luego operarlo. Ese es el objetivo hoy. Incluso tengo un estetoscopio aquí. Estoy tan emocionado. Realmente quiero abrir a el gramaja. Y nuestro pez de operación ya está completamente preparado. Todos lo han visto. Espera, los patos ya se están yendo. Hay patos. ¿Cómo? ¡Vaya! Y el gramaja o Blup aún no se los han comido. Y nuestro perro también es un pato. Y aquí espero que estén escribiendo mucho pato en los comentarios. Y dejen un like por cada pato. El círculo se cierra, gente. Pero espera, eso no significa nada. El vuelo del pato señuelo no funciona en vuelo. Si no, los patos no estarían nadando aquí. Sí, pero están escapando o nadando lejos. Sí, pero todavía están vivos. Sí, están vivos. A menos que se los hayan comido. Porque a Flux no le gustan los patos. Le gustan los patos. Pero a el tramaja le gustan los patos. Volamos de inmediato al siguiente lago con ustedes, gente. Mira, ¿dónde está el siguiente lago? El siguiente lago. ¿Dónde está? ¿Dónde atrás? Sí, allá cerca de las casas. Sí, necesitamos volar unos 10 a 20 segundos, amigos. No cambien de canal, gente. No cambien de canal. Porque volamos al segundo lago. Y tal vez tengamos suerte y encontremos al gran maja. Tanto como ahora, ¿verdad? Sí, mira, amigo. Aquí está el segundo lago. Ok, sí. Ese no se ve tan grande. Sí, pero ese es el doble de grande mínimo. Espero que no haya algas adentro. Mira, nuestro cebo sigue allí. Nuestro pato. ¿Lo ven aquí, chicos? Ven, ahí está nuestro pato. Dios mío, el pato marrón. La caja con la que empezamos, chicos. Bien, pero nuestro objetivo es volar el gran maja. Y ojalá tengamos suerte aquí en este lago. ¡Más suerte! Ah, mira acá. ¿Tocó patita? Está saltando adentro y fuera del agua. ¡Eh! Se ha sumergido. Dios mío. Sí, visto. No se ve. No importa que se haya sumergido. Lo importante es que encontramos el lago correcto. Oigan, chicos. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Ahora intentaremos pescar al cramaja de este lago con nuestra jaula en el dron. ¡Eh! Mira, lo que encontramos y el cramaja es tuyo. Dios mío, encontramos el lago correcto. Nuestros cebos, nuestro pato sigue allí balanceándose. Tenemos que hacer un plan. ¿Cómo podemos bajar el objeto para que vea al pato y podamos atrapar a el cramaja? Sobrevolaremos el lago brevemente. ¿Dónde deberíamos bajar el pato? Esa es la pregunta. Exacto. Y se ha sumergido justo ahora. ¿Dónde resurgirá? ¿Vamos a la izquierda, a la derecha o bajamos en medio del lago? En el centro del lago tenemos la mejor oportunidad, ¿no? Creo que en el centro tenemos realmente la mejor oportunidad. Allí puede ver el pato desde todos los ángulos. Luego se acercará nadando y volaremos hacia arriba. Y el pato es azul. Él tiene siete ojos. Quizás lo vea de inmediato y salte en la canasta. Y entonces finalmente lo habremos atrapado a este el cram. Y luego el cram operó a Maya, chicos. Y entonces también... ¡Oh! Ahí está de nuevo. Y ahora este es el lugar perfecto. Bajamos al centro, amigo. Sí, claro. Como dije, en el centro. Allí puede ver o oler el pato desde cualquier ángulo. Ok, chicos. Tengo que volar con cuidado porque si vuelo demasiado rápido hacia adelante, nuestra canasta se balancea. No solo eso. Y si vuelas demasiado bajo, toda la canasta cae al agua. Sí, ese es el desafío. Debe ir al agua. Nuestra dron no debe... ¡Ah! ¡Lo han visto! ¡Oh, Dios mío! Me detuve tan bruscamente. ¡Vas a perder nuestro pato! ¡Vamos a bajar volando ahora! Gente, el pato sigue en la cesta. Muy, muy importante, gente. Y dejen todos un like. Estoy en el agua aquí. ¡Oh, Dios mío! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios mío! Algo está tirando una cuerda. Sí, sí, lo tengo. Está dentro. Tengo un LKMI, ¿verdad? Es un LKMI. ¿Pueden ver que es realmente un LKMI? Gente, el pato se fue. Y tenemos el pez en la cesta en la prisión. ¡Ey! LKMI. Es un mini LKMI. ¡Chush! ¡Por supuesto, LKMI! En el agua siempre se ve más grande. ¡Cuidado! No puedo volar tan bruscamente, Flex. Ahora que lo hemos atrapado, claramente no lo puedes perder. Gente, relájense. Finalmente lo atrapamos. Tenemos un baby LKMI. Vamos a operar baby LKMI hoy. ¡Oh, Dios mío! Espera, pero debes volar con cuidado ahora. Porque ya no tienes un pato allí abajo, sino un enorme pez. LKMI. Baby, LKMI. Pueden ver que si vuelo despacio, la cesta no se balancea tanto. Eso significa que debes volar con cautela. Porque sería lo peor si dejamos caer al pez otra vez. No, de ninguna manera, Max. Estoy volando muy, muy despacio. Solo necesito hacer una pausa. Mírate ahora, Flex. No sé a dónde iré a estrellar. Contra un árbol o un rascacielos. Espera un momento. Voy a mirar. ¡Oh, Dios mío! Libre paso, mira. ¡Perfecto! Vuelo libre. Debería decir el pez. Tiene que ir lo más rápido posible. De vuelta al cuartel general. ¡Flexi, hombre! Hay ráfico de viento a esta altura. Tenemos que tener cuidado. ¡Mira! Pueden ver que el pez todavía se está moviendo. Mira su ley trasera. Pero lo bueno es que el pez sigue allí. Pueden verlo. Y eso es lo más importante. Porque realmente quiero llevar a cabo esta operación hoy. Definitivamente tienen que dejar un like por nuestro valor. Transportando el pez con el dron. ¡El pez volador! ¡Viejo, Flexi! Esto no lo han visto en YouTube. O cosas así las ves aquí en Basque Video. Y viejo, me gusta cuando vuelo de repente. Y el pez simplemente salió de la imagen y pensé que iba a caer. Pero no, todavía está en la canasta. Bueno, ¿sabes qué? Diría que volvamos a nosotros. Sí, y luego aterrizamos. Sí, por favor. Sí, Luki. Atrapamos al cámara. El pez tiene que venir a nosotros, gente. Estoy tan emocionado, hombre. Estoy listo para cortarlo. Y diría que agarramos el pez y lo ponemos directamente en la mesa de operaciones. Vamos directo a nosotros, gente. Y luego lo soltamos. No se vayan, gente. Vamos a soltar este pez. ¿Cierto? Sí, exactamente. Lo ven, hombre. Estamos ahí abajo. Oh, sí, 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 sí. Oh, hombre. Dios mío, Flexi. ¿Cuándo lo soltamos? ¡Claro! Tengo que tener cuidado. No debe balancearse demasiado. Y luego lo soltamos en un momento. Y tampoco debe aterrizar en un árbol. Tienes razón. Tienes razón. Porque ¿cómo lo bajamos de un árbol enorme? Primero tenemos que encontrar el lugar perfecto. Libre. Para que esta canasta caiga directamente al suelo y no en el árbol. Para que podamos agarrar el pez de inmediato. Entonces, sin árboles. Tiene que ser algo plano. Importante, gente. Oh, hombre. Un trocito en el árbol. Baja un poco. ¿Cómo se mueve? El pez se mueve tan extremo. Flexi, deberíamos lanzar. ¿Qué piensas? Sí, creo que muy bien. De la pana, ¿no? Mira, vamos a aterrizar en la alcantarilla. ¿Lo ves? Exactamente. En la alcantarilla vamos a lanzar. Sería increíble si lo lográramos exactamente ahí. Ok, vamos. Espera. Tres, dos, uno. Dios mío. Flexi, tenemos el dron. Todavía no puedo creer que haya funcionado. Con el dron pudimos pescar este pez. Sacamos a Mini, el gran maja del lago. Con la canasta en el dron. Gente, ¿qué tan asombroso es eso? Vamos a operar el pez juntos, ¿verdad? Entonces, vámonos al salón.